Un atardecer En un día como hoy El sol ya declinaba Y la noche se aproximaba Encontré yo un amigo Que no hallaba que hacer Se sentía angustiado Sin hallar la solución Acercándomele a Él Le dije amigo Cristo te llama Y te quiere ayudar Vuelve y sí Vuelve y sí Vuelve y sí Vuelve y sí Cristo te llama Y te quiere ayudar Cuando Cristo estaba en la cruz Pensaba en ti Cuando tú naciste Dios estaba como testigo oculto Esperándoles la llegada Tú eres importante Adelante en los ojos de nuestro Dios Levántate Él es el descanso para vuestra alma Vuelve y sí 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 Cristo te llama Y te quiere ayudar Vuelve y sí 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 Cristo te llama Y te quiere ayudar Vuelve y sí Vuelve y sí Vuelve y sí Vuelve y sí Cristo te llama